Gracias por su fiel sintonía. Este espacio es para usted, dama, que está viendo, compartiendo con vos, mujeres bellas que están en su hogar o están en su trabajo. Importante la prevención. Hay que estar realmente alerta a todo lo que está pasando en nuestro cuerpo. Pero para hablar el día de hoy sobre cáncer cervicóuterino nos acompaña en estudio la doctora Sol Noguera, quien es gínico obstetra y a quien le quiero dar la cordial bienvenida. Doctora, gracias por acompañarnos. Sin duda no nos vamos a cansar de hablar de prevención. Así es, así es. Le doy gracias a usted y al programa, ¿verdad? Todo el equipo por la invitación porque es un tema que se vive día a día. Que cada vez es mayor la frecuencia en vista de la precocidad con el que se inicia la vida sexual. El sistema inmunológico obviamente está bastante deteriorado con el día a día, el estrés, la mala alimentación. Y sobre todo seguimos haciendo un llamamiento y una invitación a que acudan a la consulta ginecológica. El cáncer de cuello uterino es prevenible siempre y cuando la paciente vaya frecuentemente a hacerse su papanicolado, que es el primer estudio, más no es la única herramienta que tenemos. En la consulta al practicar la toma de la muestra damos el conocimiento a las pacientes de la importancia de la toma de la muestra. A pesar de que hay muchos mitos, vivimos experiencias de otras personas que si es un maltrato, que si me salí con dolor, que si no me gustó la prueba porque en realidad la posición ginecológica es un poquito pudorosa y da pena abrir las piernas para ser examinada. Pero en el contexto en el que estamos viviendo hoy día, si ese es el precio a pagar para la prevención de nuestra vida, de nuestra salud, pues obviamente vale la pena. Hay que hacerlo, doctora. Fíjese que este tema es muy sensible para todas las damas, la prevención, pero también cuando ya mencionamos algunos síntomas, por decirlo así. Cuando hablamos de cáncer cervicouterino, ¿a qué nos referimos, doctora? ¿Y cuáles son esos síntomas que podríamos nosotros percibir en nuestro cuerpo? Sí, el cáncer como tal se define como la alteración celular en su multiplicación y su replicación de células anormales que son infuncionales, llámese del órgano afectado. En vez de haber una replicación para células que deben de tener un comportamiento funcional, es decir, que cumplan con su meta en el cuerpo, en el cuello uterino va a producirse unas células que no van a permitir el desarrollo adecuado y va a migrar invadiendo órganos y sistemas vecinos. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿verdad? Al examen físico ginecológico podemos ver características que nos hacen sospechar porque es un cuello irritadito, un cuello que cambia de color, no se va a ver rosadito, liso, y lo que no ven nuestros ojos se complementa primeramente con la toma de la muestra del PAP que va a ser evaluada por un patólogo a través de un microscopio. Se hace un hisopado de las células externas y las células internas del cuello que ahí es donde es el asiento del primer precursor del cáncer de cuello uterino como lo es el virus del papiloma humano, donde él va a acentuarse, va a hospedarse y va a replicarse para producir anomalías de las células. Posteriormente, tenemos la inspección visual con ácido acético, ¿verdad? Que lo hacemos en el consultorio. Es la aplicación con un algodón húmedo de una fórmula ya preparada de ácido acético que nos va a permitir visualizar si hay alguna reacción frente a este líquido. Se va a colocar una película blanca, va a haber una visualización de alguna característica que nos va a llamar poderosamente la atención. Y esta paciente sería candidata a un estudio más profundo que el PAP, que es la colposcopía, la cual se va a teñir el cuello con un colorante proveniente del yodo y va a haber una captación o no de las células que están infectadas. Las que no se tiñen y quedan blancas a pesar de que toda el área quede teñida, el doctor que practica la colposcopía toma una biopsia y es el diagnóstico final. Qué interesante todo este procedimiento y que se puede igual prevenir la enfermedad. Doctora, yo le preguntaba algunos síntomas, por ejemplo, ¿qué podemos sentir? Igual se dice que el cáncer es silencioso. Sí, es cierto, algunas pacientes pueden que sus PAP estén normales, lo cual quiero que aclaremos ahorita que el PAP tiene una sensibilidad y una especificidad del 60 y del 70%. Es decir, de cada 10 mujeres un PAP negativo quiere decir que hay 7 pacientes sanas, pero 3 o 4 puede que no y no sea suficiente el PAP. Por eso la paciente tiene que ir en constante revisión ginecológica. Ahora, los síntomas, la paciente acude a repetición porque hay una humedad persistente que ya ha sido multitratada y no mejora. Una paciente que tiene dolor con la intimidad o sangrado o poscoito. Una paciente que se siente inflamada, una paciente que puede tener un olor desagradable en sus partes genitales y todo esto conlleva a la sospecha. ¿Por qué? Porque una vez que el virus vive ahí, el cuerpo empieza a expresar síntomas y signos y la primera y más frecuente es la descarga en la ropa interior de la mujer y es una humedad persistente, es una humedad que la mujer no mejora y tengo casos conocidos, de hecho han sido sujetas a evaluaciones médicas en conferencias y todo porque todos los PAP pueden que salgan normales por la sensibilidad poca que tiene este estudio. Y la paciente ya probó múltiples tratamientos, la mayoría son antimicóticos porque la primera causa de la consulta ginecológica son las secreciones vaginales o las humedades, para que me puedan entender, y a veces son automedicadas. No complementan el tratamiento porque puede que mejoren o mengüen esta sintomatología y creen que ya fueron sanadas. Entonces no hay un estudio profundo, no hay un seguimiento, pacientes que no vuelven a acudir a la consulta. Otra cosa son los reportes de los PAP. Muchas pacientes pueden que reporten una inflamación leve y puede que esté justificada porque había la presencia de humedad, pero fuera o no de una humedad presente, si tenemos una inflamación moderada o severa, la paciente empieza a tomar analgésicos antiinflamatorios, lo cual no tiene nada que ver con el proceso que está ocurriendo en el cuello, por lo cual es candidata a una colposcopía. Bueno, doctora, bueno, hay que prestar mucha atención y es un tema bastante amplio. Ahorita solamente hablemos un poquito sobre esto por el tiempo, pero quizás en las próximas ediciones me gustaría que nos siga acompañando para hablar sobre este tema que es tan importante para todas las mujeres, doctora. Así es, lo más idóneo para esto es que sigamos en sintonía del canal y sobre todo agendar la consulta ginecológica. Excelente, doctora. ¿Cómo la podemos encontrar en redes sociales? A través del Facebook de EREA, que es doctora abreviado punto Sol Noguera. Tengo también cuenta en Instagram, doctora Sol Noguera oficial con doble F y a través de mi WhatsApp, que es el 8257 6728, que también tiene el servicio de Telegram. No nos vaya a pasarlo de ayer. Doctora, muchas gracias realmente por su tiempo y por esas recomendaciones que siempre nos da con el tema de prevención. Bueno, de esa forma hacemos una pausa comercial. Volvemos con más acá en Compartiendo con Voz.